Terribles. Mucho... a ver, un espectro norteamericano se volcó en la búsqueda de lo que se llamó el terrorismo musulmán. Algunos sectores musulmanes, por supuesto, dedicados al terrorismo, así como los hay en muchas otras partes del mundo, fueron el blanco. Pero resulta que si nosotros hablamos de atentados terroristas, nos vamos a dar cuenta que estos tienen larga data y que no son, y que no nacen al menos, en el año 2001. Nos quiero invitar a hacer una revisión de los atentados más impactantes de la historia, y comenzamos en 1988 en el Reino Unido. Esto ocurrió en Inglaterra, se trató del vuelo 103 de Panam, una línea aérea internacional norteamericana, que hacía el recorrido entre Frankfurt y Detroit, con escala en Londres y también en Nueva York. El 21 de diciembre del año 88, el avión sufrió un atentado terrorista cuando hacía el trayecto entre ambas escalas, explotando en el aire. Entonces, ahí murieron 259 personas que viajaban a bordo y más 11 personas que estaban en tierra. Fue una catástrofe tremenda. La explosión ocurrió 38 minutos después del despegue y fue a causa de un explosivo plástico de entre 340 y 450 gramos de peso que estaba en el equipaje, en el sector del compartimiento de carga. Y el atentado además tuvo una fuerte investigación por parte de la policía británica y las acusaciones de asesinato se interpusieron en contra de agentes libios. ¿Por qué? Habían dos agentes, lo voy a leer tal cual. Abdel Basset al-Megray, un agente de inteligencia libia que era el jefe de seguridad de las aerolíneas árabes libias, y Amin Khalifa Fima, director de la estación de la misma aerolínea en el aeropuerto de Lucca, en Malta. Se dice que esto fue una venganza a partir de que el Reino Unido había apoyado a Estados Unidos anteriormente cuando bombardeó la ciudad de Trípoli en Libia. Muchos de ustedes quizás recuerdan este atentado de 1988 o han hecho una investigación algo más profunda respecto de estos hechos. Bueno, una cosa que llamó mucho la atención y como generalmente suelen ser los actos terroristas, es que los objetivos no son militares. Los objetivos son civiles, que no tienen la más mínima culpa de nada. Son personas, digamos, que no tienen ningún tipo de influencia o rastre o capacidad de decisión política. Exacto. Es simplemente destruir la estabilización de lo que un Estado le promete a su gente y que algunos parecen justificar los ataques a otros lados. Y por lo tanto, la vuelta de mano es casi como si tú le haces algo a alguien, yo ataco a tus hijos. Exactamente. Se dice que el mismísimo Muammar Gaddafi fue quien ordenó este atentado. El tema terrorista en general, cómo se constituye, cómo delito, es impartir temor en un grupo de personas. Sí. Y entre más grupos de personas, entonces, por eso se va siempre al lado civil. Porque si fuera al lado militar, ya entra otro tipo de... La pelea entre ellos nomás. Claro, entre ellos. Entonces, ¿qué hacen? El blanco más débil son los civiles. Muchos de los atentados que hemos visto son en trenes, en aviones, bueno, el de las Torres Gemelas que fue en avión, pero también en World Trade Center. Sí, claro. Ahora, no hay que confundirlo con el terrorismo de Estado, por ejemplo. No. Que es lo que se vivió en Chile, por ejemplo, en dictadura, en donde un Estado o los aparatos del Estado generan acciones terroristas contra civiles. O me equivoco, Carola. ¿Tiene que ver con eso? Es distinto y también es distinto la actual ley antiterrorista que nosotros tenemos en nuestro país, que es otro tema de cómo se trata y que por qué ideológicamente hay que cambiarla. Que es terrorismo y por qué en tribunales... O legítima defensa. Claro, que es completamente diferente cuando pasó el tema de la escuela militar, del metro de la escuela militar. Sí, con la bomba de ruido. Se trató de hablar del tema de la ley antiterrorista en Chile. ¿Y qué pasa? Que la ley antiterrorista tiene un problema en cuanto a la tipificación, en cuanto a la sanción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se encuentra... A ver, ¿quién tiene que investigar? Es un tema. Segundo, se creó muchas veces con una ideología, una ideología distinta para el pueblo mapuche. Entonces, se suele vincular eso con cómo se está tratando el tema. Entonces, ¿por qué tiene que haber una reforma? Primero, en los grupos, porque solamente se puede... Actualmente, si una o dos personas hacen un tema terrorista, en Chile no se puede investigar. Tiene que ser una organización. Y para aprobar una organización es muy difícil. Entonces, por esa razón es que hay que hacerle ciertos ajustes. El tema de Estado también es diferente. Y respecto a los atentados terroristas que nosotros hemos visto en masas, claro, la tipificación es distinta también. Y el trato es diferente. Y son organismos que ya son supraestatales. Por ejemplo, se llaman la Corte Internacional de Justicia, que son organismos ya europeos, que son muchos países los que tienen que ver mundialmente. Y ahí suelen ver en... El 11 de septiembre del 2001, ¿cómo cambiaron las medidas de seguridad? ¿O cómo cambió el combate al terrorismo a nivel mundial? Muchísimo. Porque antes, por ejemplo, en Estados Unidos, voy a hablar referentemente al tema del 11 de septiembre. ¿Cómo se ideó todo este plan? Desde cómo se ideó, por ejemplo, Mohamed Atta, que fue el intelectual que ideó el tema con Bin Laden. Ya. Porque Bin Laden fue el financista, pero el que ideó todo este tema fue el que se arrojó en la Torre Norte. De Mohamed Atta, un tipo de una familia muy bien en Egipto, que estudió arquitectura y planificación urbana en Alemania. Ya. Pero que con su primo, que es el que se tiró en la Torre Sur, idearon todo este plan de cómo poder llegar y hacer el mayor... Un atentado terrorista, infundir temor. Sí. El tema es que se infundió temor en el corazón de la potencia mundial y económica, porque fue en las Torres Gemelas. Estamos en el World Trade Center. Sí. Carlos, vamos a llegar al... ¿Cómo ha sido mejor el objetivo que quieren infundir temor? Sí, o sea, en términos de planificación para sembrar el terror a nivel mundial. Todos los que hemos viajado en avión sabemos las medidas de seguridad que hay ahora. Cambiaron muchísimo. Cambiaron muchísimo desde el 2001 en adelante. Vamos a llegar ahí al de Estados Unidos, al del 2001, para explayarnos un poco más caro. Y cuando uno habla de atentados terroristas, probablemente se acuerda, claro, del 2001, o se acuerda quizás de lo de Madrid, con los trenes. Pero Asia no ha estado exento. Japón, en 1995, sufrió otro ataque terrorista. Un ataque que fue tremendamente doloroso, porque el 20 de marzo del 95 se utilizó gas sarín en el metro de la ciudad, dejando 13 personas muertas y 1.100 heridos muchos con graves problemas de visión. El famoso gas sarín que nosotros aquí en Chile muy bien conocemos. Esto, sin lugar a dudas, es un acto terrorista, pero esto tiene otro fundamento. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno de Japón comienza a emplazar y después a acercar un movimiento religioso, que se llama un chiringo, ¿cierto? Que está a Sahara, el apellido de este hombre ciego, que se crea la reencarnación de Buda y Jesús al mismo tiempo. No sé cómo logró eso, pero... El Dios encarnado. Absolutamente. Y este tipo, que tenía, como puede ser la sociología, perdón, las comparaciones, otras cosas, una gran cantidad de dinero, finalmente vieron que estaba calificando en capacidad de secta, a diferencia del chintoísmo, el zen, que son las religiones imperantes ahí. Y este hombre decía, responden, ni más ni menos, porque, bueno, él tiene la facultad, si es Dios encarnado, de matar, digamos, a esta gran cantidad de personas con un gas mortal, digamos, lleno de convulsiones, en este metro, que es uno de los más atestados en todo el mundo, en la capital japonesa, que es Tokio. Sí. Entonces, aquí estamos hablando ya de un fanatismo de carácter religioso, que apenas lo apretó el Estado, a través de los impuestos, decide responder de la manera más salvaje, y ante cristiana, por citar alguna divinidad, contra la propia ciudadanía. De 1995 a... en Japón, vamos a revisar lo que sucedió, por ejemplo, aquí en Sudamérica, en Colombia, que nos recuerda también los peores momentos de la lucha contra el narcotráfico. Esto ocurrió en Soacha, en Colombia, el 27 de noviembre del año 89, 110 personas fallecieron, ningún sobreviviente. ¿Por qué? Porque fue un atentado contra el vuelo 203 de Avianca, y que perpetuó, que llevó, que ideó Pablo Escobar. Aquí fallecieron personas que iban en el vuelo, y también algunas personas que estaban en tierra. El avión explotó en el aire, mientras atravesaba el municipio de Soacha, aquel fatídico 27 de noviembre de 1989. El grupo fue adjudicado del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y ahí va dirigida contra César Gaviria, diplomático de aquella época, político también, colombiano, que era candidato a la presidencia en aquel momento.